Invertí en Tinogasta Tinogasta se encuentra ubicada en la provincia de Catamarca, Argentina, limítrofe con la región de Atacama, Chile, en perfecta comunicación por intermedio del Paso Internacional San Francisco. Unidos por la geografía y por nuestra historia común, nuestro compromiso es continuar fortaleciendo los vínculos, complementándonos y promoviendo el intercambio cultural, turístico y comercial entre nuestros pueblos. Tenemos mucho para ofrecerte. Paisajes increíbles, aguas termales, cultura y tradición. Producción agrícola, vid, olivos, alfalfa, frutales, aromáticas. Producción ganadera, ovino, caprino, bovino. Tierras aptas para cultivo, con altas potencialidades productivas. Parque Industrial Junto a nuestra provincia, estamos ampliando la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda de los sectores productivos. Invertí en Tinogasta Tenemos una gran fortaleza al estar ubicados estratégicamente en un corredor clave para el desarrollo de la logística internacional. Contactanos ahora mismo para comenzar a trabajar en conjunto y hacer realidad tu proyecto de inversión. ¡Suscríbete al canal!